¿Y qué lleva a una joven tan preparada a encerrarse en una hacienda perdida? La necesidad. No me da vergüenza decirlo. Me gusta su sinceridad. Estoy seguro que será de una gran ayuda para mi sobrino. No es solo por el dinero. Yo también soy huérfana y sé lo que es eso. Han estado demasiado conocimiento. Gente buena, pero ignorante y supersticiosa. Por eso mis condiciones son tan exigentes. Las tengo bien claras. Me dedicaré íntegramente al cuidado y la educación de sus sobrinos. Y no trataré con la gente del pueblo. Para que no le influyan con sus cuentos. Y como ya le dije, lo principal es que no quiero ser molestado bajo ninguna circunstancia. Pero ni siquiera si ellos se enferman. Adoro esos niños. Pero vivo viajando por mi negocio. Con usted estará mucho mejor que conmigo. Tenga. Para los primeros meses. Pero esto es una cantidad enorme, señor. Tómelo como una prueba de mi confianza. Le entrego la educación de mis sobrinos y la administración de esta hacienda. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Adelante, señorita. Bueno... Noni, lleve al equipaje de la señorita a su habitación. Sí, señora. Y usted, adelante. La están esperando. Ábreme y entrarás al otro lado del espejo. ¡Gracias! 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 ¿Oyó eso, mamá? Pobrecita. Ya empezaron y precisamente en ese cuarto. ¡No te metas en esto, Noni! ¡Te lo he repetido muchísimas veces! ¡Sorpresa! Bienvenida a su palacio, reina Elena. Ajá. ¿Y cómo se llaman estos dos chiquitos tan tremendos? Yo me llamo Clarice y yo Cristian. Mamá, dígale por lo menos lo que pasa. ¿O es que la vamos a tener en la conciencia como a la otra? ¡Aquí no hubo ninguna otra, Noni! ¿Acaso ya se te olvidó lo que juramos? Usted sabe cómo son esos juegos. Sobre todo los del niño Cristian. ¿Por qué no le quiere hacer caso a mi tío? ¡Que te calles la boca, Noni! ¡Tu tío está loco! ¿Me entendió? ¡Déjenme ver! Ajá. Comenzó de nuevo. Que las siete potencias guíen de esa muchacha. Y me den fuerza a mí. Es que Dios proteja a esa criatura. ¡Vin! Toma. 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 ¡Villana! ¡Ríndete, Villana! Villana yo no. Yo soy su Alteza Elena. Y les ordeno que se vayan a dormir ahora. Porque mañana tienen clases. ¿Ok? Bien hecho, plátano hecho. Anda para arriba y sigue derecha. Siempre tengo que dormir solo. ¿Por qué? Bueno, porque ya tú eres un niño grande. No me vas a decir que tienes miedo ahora. Mi hermano tiene miedo. Y ya sabe quién es. Ah, sí. Dímelo, pues. No. Es que es un secreto. Bueno, pues entonces la señorita secreto se me va a dormir. ¿Ok? Sí, porque mañana tienes clase. Sí. Sí. Y ahora, sigue los ojos. Ajá, ¿y por qué? Porque te vamos a llevar a un sitio muy especial. Bueno, ok. Abre los ojos. ¿Qué sitio es este? Aquí era donde encerraban a los esclavos. Y les pegaban. Le hacían cosas horribles hasta morir. ¡Vete, Elena! ¡Vete! ¡Sal de aquí, Elena! ¡Son ellos! ¡Son ellos! No me gustan esos juegos, Nick. No se meten, necesito más nunca, señorita. Es estudios, pero es usted. ¡No es bueno! ¡No es mal depressed. ¿Estácked un sueño? ¿Está que no se meto? ¡Ay, mi galán de esta villa! ¡Ay, mi galán de esta casa! ¡Ay, mi galán de esta villa! ¡Ay, mi galán de esta casa! Clarisa, mi amor soy yo, no te asustes, Clarisa. ¡Ay, de lejos que venía! ¡Ay, de lejos que llegaba! ¡Clarisa, ven! Realmente no te acuerdas de nada de lo que pasó anoche, Clarisa. ¿Yo dormí? ¿Cómo lo que soy? ¿Mi angelito? ¿Y de la mujer en el jardín? ¿Tampoco te acuerdas? ¿Qué pasa, Noni? ¿Dormiste mal? Señorita, ¿por qué mejor usted no se toma un tecesito para los nervios? Miren, la luz de la luna engaña y la gente se imagina cosas, ¿oyó? En el jardín hay algo raro y cuando la luna está llena se ve más. La otra señorita también la veía. ¿De qué otra señorita me estás hablando, Christian? Noni, ahora mismo me vas a decir qué es lo que está pasando. Porque yo ni soy asustadiza ni me estoy imaginando nada. ¿Quién es esa mujer que estaba en el jardín? Yo no sé nada, señorita Elena. Pero no seas inconsciente, chico. ¿Tú no ves que puede ser no lo que es hacernos daño? ¿Quién es la otra señorita de la que habla Christian? Usted será muy maestra y muy administradora. Pero eso, muchachito, lo creí yo. Y no voy a permitir que me lo asuste. Ya bastante han sufrido. Limítese a hacer su trabajo y me deja hacer el mío. Si se me enfrenta, voy a hablar con el doctor Ignacio, ¿no yo? El señor no le gusta que lo molesten. Y menos gente miedosa como usted. La niña siempre ha sido sonámbula. Pero bueno, si usted lo quiere así, vaya, porra, búsquelo. Para ver a quién despide. ¡Ay, que no me atreve, papá! Eso es lo que tú te crees. ¡Vente, Clarisa, vente! ¡Clarisa! ¡No digas más mentiras, Christian! ¡Tú lo viste y todos lo vimos! ¡Yo no vi nada! ¡Eres una bruja! ¿Qué pasa? ¿Qué escándalo es este? Si sigues así, voy a llamar a mi tío Ignacio para que te bote. Te voy a permitir que me falte el respeto, Christian, porque todo lo que hago es por tu bien y el de Clarisa, ¿me entendiste? Suéltelo o no respondo. Ahora mismo voy a llamar al doctor Ignacio. ¡Así me bote de esta casa! Yo no vi nada. ¡Ella es mala! Está bien, está bien. Perdóneme todos, perdóneme. Eso le pasa a usted por mentira. Aquí todos estábamos muy bien hasta que llegara usted. ¿Sí? Pues entonces yo me voy, antes de que me vuelvas loca. Señorita, disculpe. Venga conmigo. Mi tío quiere verla y es urgente. ¿Por qué? Si yo no lo conozco. Mire, si quiere saber lo que pasa en la hacienda, tiene que hablar con él. Él es el faculto del pueblo y el único que puede ayudarla. Bienvenida, hija. Los santos y yo esperábamos tu regreso. Pero si yo ni siquiera lo conozco, señor. Páez santo, hija. Así me llama todo el mundo. Yo a ti sí te conozco bien. Viniste a cumplir una tarea muy dura, pero sagrada. Venga, pa' que bebe. No entiendo. ¿Qué es esto? Perdóneme, señorita. Fui yo. Pero es que mi tío la necesitaba. Venga y se sienta, mi niña. Siéntese. Vamos. Y escúchame. Si quiere salvar la vida a esas dos criaturas de algo más terrible que la mismísima muerte. Hace muchísimos años, el primer dueño de los portales tenía una hija. Que era la luz de sus ojos. Pero ella se enamoró de un esclavo. Tanto se amaban que huyeron muto. Aprovecharon el golgurio de la noche de San Juan. Huyeron juntos, pero no tuvieron suerte. No se encontraron. Y la familia de ella se vengó terriblemente. Ni siquiera respetaron la noche de San Juan. Ella puso fin a su tormento. Pero antes, maldijo a su familia y a sus descendientes. La maldición que lanzó la mantuana esa noche de San Juan alcanza a todos los descendientes de la familia que vivan en los portales. Por eso murieron los padres de Clarisa y de Cristian. ¿Y qué puede pasar a los niños peor que la muerte? La mantuana y el esclavo juraron volver. Y lo están haciendo a través de esas dos criaturas. No, no. Usted me está diciendo que... Mire, eso solamente pasa en las películas de terror. Dígalo con todas sus letras. Ellos están poseídos por el alma de ellos. ¿Qué más necesita para creer? Mire, la historia es muy impresionante. Pero aquí el problema son los vivos. ¿Cómo es eso, mi niña? Yo creo que alguien está rondando la casa para hacerle daño a los niños. Yo voy a llamar al tío, le guste a él o no. Qué ciega estás. La maestra que vino antes que tú murió por no escucharme. ¿Qué? Elena, no los abandones. Estas son puras ramas. Esto te va a serenar. Yo sabía que ibas a regresar. Pero es que usted me habló. Yo lo sentí aquí. Eso fue Dios. Y las fuerzas de la luz, las que te hablaron. Yo solamente soy un pobre instrumento. Me cuesta creerlo. Lo sé. Pero tienes un corazón muy puro. Y amor sincero. Y eso bastará. Mira. ¿La institución anterior? A ella la encontramos en el salón de música. Con las muñecas cortadas. Igual que sus parientes encontraron a la mantuana. Pero don Ignacio nos obligó a callar. Porque temía que te asustaras. Y te fueras. Él siempre ha sabido lo que pasa con los niños. Pero es muy cobarde para enfrentarlo. Pues yo no. Dígame lo que tengo que hacer. No te lo quites para nada. Es una protección. Mañana es San Juan. Y la maldición se lanzó esa noche. Solo entonces puede romperse. Pero sin saber el nombre del alma de ese pobre esclavo. Mis conjuros no servirán de nada. Los niños lo saben. Y ellos me lo van a decir. Hemos terminado. Y quiero que conversemos un poco. No quiero que nos disgustemos más. He llegado a quererlos como que si fueran míos. ¿Qué más quieres? Que me perdonen. Y que volvamos a querernos. Él me dijo que no te creyera. ¿Quién es él? ¿Cómo se llama? Él es... ¡Cállate la boca! No quiero, gafo. ¿Por qué no me lo dices? Dime quién es. Me das ese collar. Sí te lo digo. No. No puedo dártelo, nena. ¡Entonces no te digo nada! Vámonos, hermanito. ¡Te detestamos! Que no puedes entendernos. Y si sigues con el interrogatorio, llamo a mi tío para que te vote. ¿Qué quieres con mis niños? ¡Déjalos en paz! 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 ¡Cristian! ¡Clarisa! ¡Cristian! Los niños no aparecen, señorita Y todo por culpa suya Cristian le dejó esto sobre la cama ¿Por qué me tienes tanta rabia, Sabina? No puedes entender que yo los quiero tanto como tú Ayúdame, ayúdame a resolver este misterio en vez de ser mi enemiga Porque hay poderes, señorita Con los cuales uno no debe meterse Escúcheme bien Mi familia ha servido en esta casa durante los tiempos de atrás Todos hemos visto cosas Pero también aprendimos Que es mejor rezar y callar ¿Entendió? Nunca podrás separarnos Somos más fuertes que tú, Elena Ay, San Juan, bendito Miren, poderosa ¡Se lo dije, señorita! ¿Para qué se metió con ellos? ¿Ahora me crees? Los niños están en peligro ¡Anda y corre y busca a Noni, por favor! ¡Busca a Noni! ¡Cristian! ¡Clarisa! ¡Cristian! ¡Cristian, ¿dónde estás? ¡Hijos! ¡Clarisa! ¡Cristian! ¡No, hija! ¡No, hija! ¡No, hija! ¡Cristian! ¡Clarisa! ¡Vuelvan a los hijos! ¡Lázanos! ¡No! ¡No! ¡Madre! ¡Hijos! ¡Espíritu Santo! ¡Corte Africana! ¡Corte India! ¡Todos mis muertos! ¡Y todos mis guardianes! ¡Poder y fuerza! ¡Para Elena! ¡Clarisa! ¡Cristian! ¡Hija! ¡Clarisa, mi niña! ¡Despiérdate, Clarisa! ¡No dejes que nos lleven! ¡Ayúdanos, Elena! ¡Por favor! ¡Nunca, mi corazón! ¡Yo nunca lo voy a dejar de amar! ¡Por favor! ¡Qué te hicieron, hija! ¡No quiero! ¡Mamá, mamá! ¡No te vayas! Deben, tranquilos a mis papás ¡No se los lleven! ¡Cristian! ¡No los dejes! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡No! No, no, no. Tienes esa carita tan confundida. No te preocupes por tu hermana, que ella se va a poner bien. Perdóname, Leinalena. He sido muy malo contigo. ¿Ya no me quieres? Claro que sí. Lo importante es que me quedé para protegerlos. Y mientras yo esté viva, nada malo va a pasarles. Pero tienes que ayudarme, Cristian. Tienes que reconocer que ellos existen. Y decirme su nombre. Estás más linda así. Pero es que sin los lentes no veo bien. No importa, yo te llevaré de la mano. ¿Sí? ¿Al país de nunca jamás? Detrás del espejo. A jugar con Alicia y el conejo blanco. Así que te ponen muy bonita esta noche. Y nos vemos aquí en el comedor a las nueve. ¿Y qué celebramos, caballero? La noche de San Juan. La noche más mágica de todas. Vamos a irnos. ¡Aquí estás mía! Y Cristian. ¡Ven! Mira, Santísima. Mi niña. Ay, Santa. Mi niña. No, 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 no. Póntelo. Era de mi mamá. Pero esto es muy valioso, Cristian. Mejor lo guardes, ¿sí? No, solo por esta noche. Pero tienes que quitarte eso. Pero es que la persona que me lo dio... Tienes razón. No va con los brillantes. No va con los brillantes. ¡Santo Cristo! Le dije que no se quitará el collar por nada del mundo. Hay que hacer algo. Por ti, Elena. Pero los niños no beben vino, Cristian. Pero esta noche, sí. Si tú no quieres, solo beberé agua. ¿Por qué no me miras de frente? ¿Quién eres tú? ¿Qué hiciste con mi Cristian? Deja eso y recuerda tu cosa, hijo. ¿Qué pasa, pues? Pues, ¿qué va a pasar? Que el diablo se apoderó de los portales. Y la niña Clarice está poseída. Pues, ¿qué espera, mi hijo? Mamá, yo no me puedo ir. Mi tío me pidió que cuidara a la señorita Elena. Y eso haré. Pues, pues, quédese. La verdad que tú y la maestra están locos como su tío. Pues yo sí me voy de este infierno, hijo. Y luego regreso cuando todo esto haya pasado. Yo no sé por qué me preguntas quién soy. Porque ya no lo sé. A veces eres el niño encantador que conocí cuando llegué a los portales. Pero otras veces eres un adulto malvado. Tranquilo que es solamente el viento, ¿sí? Tengo miedo. Hay cosas que si te las cuento nos van a hacer mucho daño. No, tranquilo. No hay nada que temer, ¿sí? Tú solamente tienes que decirme su nombre. Y Clarice y tú van a estar a salvo. Su nombre es... Papá. ¡No me lo quitarás! ¡La tía estúpida! ¡Te mataré! ¡Te las traeré hasta el infierno! ¡Véate! ¡Ellos no tienen la culpa de lo que les hicieron! ¡Véate! ¡Cristian! ¡Cristian! ¡Por favor, no te escobes! ¡Cristian! 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 ¡Por favor, no unas de mí! ¡Cristian! ¡Cristian! ¡Protégenos! ¡Cristian! ¡Cristian! ¡Dalos fuerza y sabiduría! ¡Apá, Pobre Cristo! ¡Grande es tu poder! ¡Y débil es tu siervo! ¡Ármame con tu espada contra las fuerzas de la oscuridad! ¡Noni! ¡Ayúdame! ¡Se llevaron la cabeza también! ¡Vamos, señorita! ¡Mire, soy yo, Noni! Tenemos que salir inmediatamente de aquí. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ay, santo! ¡Se llevaron a mis niños! Yo sé dónde están. Todos corremos peligro de muerte. Y si el conjuró para liberar a los niños no se hace antes de la medianoche, la mantuana y su amante volverán a la vida definitivamente, apoderándose de sus cuerpos. No me importa, mija, coraje. Que los santos, la cofradía de los santos, está contigo. Sí, aquí están. Se está respirando, por santo, pero muy débilmente. Pero no durarán mucho si seguimos perdiendo tiempo. ¡Vamos, muchachos! ¡Cárguen y llévenselo! ¡No perdamos tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! 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 Déjelos en paz Por todo lo que ustedes sufrieron Por todo lo que ustedes se amaron Se los ruego, por favor Ellos son inocentes de todo ¡Hombre, bandico! ¡Váyanse! ¡Déjenos tranquilos! ¿Qué más quieren para descansar en paz, almas en pena? ¡Pobre santa! ¡Ay, santo Dios! ¡Ay, santo! ¡Tío, no! ¡No te mueras, tío! ¡No! ¡No nos dejen en este momento, viejo! Ellos, María Antonia y bandico Me necesitaban más El cambio de la vida Del alma de un viejo Por dos almas jóvenes Creo que cumplí, mi DC No, no, no. No, no, no.